Hola a todos, bienvenidos a mi canal donde aprendes y entertienes conmigo, con información básica importante para ustedes mis amigos Hoy les traigo un video acerca de cosas que podemos hacer con el tabulco en anemias Empecemos, lo que necesitaríamos es tener una mina, una bomba nuclear y nada más Para hacer nuestro primer procedimiento, pones las minas en uno de tus lugares Así lanzas, lanzas, muchísimas, muchísimas saltas por las minas o que salten Y esto mandará a volar por los aires, es un dato que no le puse a prueba, pero si ya sabía de la técnica Otro más gracioso es que manes tu bomba nuclear a uno de tus lados, a ver por ejemplo Muchas gracias, ahora me voy por acá, no, 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 no Bueno, ahora como continuación, ahora lo mandó a volar por acá y cayó al otro lado Ya está, muy divertido para jugar y hacer más minas por ahí, exploten, exploten La segunda forma es buscar uno de tus trampolines, como unos hongos que están por acá, acá está Y es un como tipo reto que pueden realizar, saltar, a ver, máximo depende como ustedes Como por ejemplo yo quiero como cinco, cinco veces saltar aquí en el honguito A ver, point, a ver, así Así, pero que no se está muy apegado a estos lugares A ver, por acá debe haber otro, acá está otro Ya está, a ver, no, pero por acá está demasiado Acá hay varios, a ver, salten así y que no se caigan, un reto parecido Cuando está acá Point, así Que esté prácticamente libre por arriba y aquí pueden saltar Es muy divertido para que estén haciéndolo eso La segunda forma es que ustedes se pongan a bailar con movimientos muy divertidos que digamos Para que ustedes estén muy con movimientos con armas y movimientos de cabeza Combinen las armas y la cabeza bailando y ponen su música con algo de ritmo y listo Como por ejemplo les muestro en uno de mi video que algo es parecido No, a ver, a ver, ya está Ahora sí les mostraré lo que necesitaríamos Llega un límite hasta donde puedas tu enganche Miren acá A ver, por ejemplo, imagina que estés como tipo de colinas Vas a tener que subir solo con un enganche Y tu movimiento, claro No, así nomás Así, no vale volar nada de esto Así A ver, así Vas a tener que practicar muchísimo para que estés fortichón A ver, así, una de las cosas que puedes desaburrarte Así, te enganchas, te enganchas, te enganchas Construir estando en una colina Hasta que llegues a un límite donde quieras Es una de las cosas que puedes desaburrarte Desaburrarte, desaburrarte Desaburrarte Agarres, toques la bandera y llévatelo hasta que Hasta que te, alguien te chape como si fuera algo de tipo chapadas Algo así, ese juego antiguo A ver, esperemos que toque Que se lo lleve la bandera a su lugar, al castillo Rápido Ya está Ahora sí Ahora sí Ahora sí, qué bonito es A ver, lo que deberías sacar Después de hacer eso Solo te recomiendo que lo hagas personalizado Ya que en multijugador Te aburrirías A tus amigos que se estén yendo de la partida Ya, miren A continuación Lo único que debes hacer es escaparse Y que tus compañeros Nadie te chape A ver así Te escapas, te escapas Hasta que nada te topen Si te, alguien te llega a topar Pierdes Ya no es mi chapa Ja 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 Ya está O si Me voy por acá y nadie me chape Y así En el comentario Díganme Si lo has realizado Y dime Cuánto tiempo has aguantado En estos juegos Que quizás has realizado Uno de los juegos que te dije Y lo has realizado también Bueno, espero que te haya gustado el video Si te gustó Puedes dejarle tu like Y si gusta suscribirte Para más videos como estos Y divertidos De cualquier cosa Y nos vemos en el próximo video Chao a todos Chau